Vamos a hablar del agua potable en el departamento de La Guajira y de una promesa que hizo el presidente Petro y fue llevar agua a este departamento a través de un complejo tubo, un tubo de dos billones de pesos. Eso será en segundos con Paula Bolívar, pero antes leamos, Andrea, un par de comentarios, empezando por uno que lo va a leer esta vez en X. A ver, ¿quién está escrito? El 29 de mayo del 2024 y es de nuestro fiel oyente Juan Fernando Cristo, nuevo ministro del Interior. Usted me quiere recordar, o bueno, le quiere recordar al nuevo ministro del Interior este mensaje que está moviendo mucho en las redes sociales que ya lo tenemos. Dice lo siguiente, repitan conmigo, la constituyente es inviable, la reelección es imposible, lo que sí resulta patético es ver la indignación de quienes hace 20 años aplaudieron y celebraron que Uribe se pasara por la faja a la constitución para reelegirse. Antes fue un desastre saltarse la constitución, ahora también lo es. El pasado no perdona, se llamó este capítulo 29 de mayo del 2024, ahí lo estamos viendo y es el que le están rotando mucho, taggeando a Juan Fernando Cristo, nuevo ministro anterior. La constituyente es inviable, la reelección es imposible. Repitan conmigo, decía él. Exactamente, repitan conmigo. Bueno, Andrea, vamos a leer ahora sí unos comentarios de los oyentes que se conectan a esta hora con nosotros en YouTube Live. Bueno, dice Germán Tarquino Prada, la mala prensa y la deposición inteligente hacen ver mal desempeño, la realidad es mejor, el país va por buen camino. Dice Adriana Suárez, dice Ocampo que gobiernos pasados no han hecho nada y que llegaron nuevos que ahora sí van a ser y todo el santismo quedó compuesto en el gobierno Petro. Ja, 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 Cristo, Benedetti, Roy, etc. Dice Gloria Estela Figueroa, como siempre el Centro Democrático queriendo vender su discurso de oposición seria y respetuosa, semejantes cínicos e hipócritas, malos senadores y representantes porque el único trabajo, bueno, ahí no termina el mensaje. Dice Edna Ruth Montealegre, la llegada de Cristo es un puesto estratégico, obra maestra del presidente, hasta cuando cambio de gabinete tan seguido, no creo que sea bueno, tiene sus pro y contras. Y si le parece, un comentario más, dice Adriana Suárez, gobiernos pasados, dice, y los ministros nuevos y todo el santismo quedó. Ah, bueno, es lo que estaba comentando Adriana Suárez hasta ahora en nuestro YouTube Live. Bueno, pues sí, mucho exfuncionario de Juan Manuel Santos ahora compuesto en el gobierno de Gustavo Petro. Está además de Benedetti, de Cristo, de Roy, Alfonso Prada y el exministro también Guillermo Rivera. Así que... Todos han pasado, sí, claro. Todos pasaron de ese gobierno a este gobierno. Pero bueno, ahora sí, vámonos con el tema del tubo de la Guajira, Paula, porque esa tragedia del agua potable en la Guajira ha sido un problema, no de este gobierno, de todos los gobiernos de la historia republicana. Y pues el presidente Gustavo Petro hace unas semanas hizo una propuesta, un gran tubo que lleve agua al departamento de la Guajira. Cuéntenos de esta propuesta y qué fue lo que usted encontró. Pues, Lucas, rápidamente escuchemos lo que dijo exactamente hace un mes el presidente Gustavo Petro sobre ese tubo de dos billones de pesos. Escuchemos. Ya se va a licitar. Es llevar un tubo desde el embalse del Rancherías en diagonal hacia el norte de Guajira. Tiene un problema técnico. Pero si el calor, dependiendo de las calidades del material del tubo, el calor no evapora el agua antes de llegar al norte de la Guajira. Vale dos billones de pesos. Dos billones, creo que es la cuantía. Si mi memoria no se equivoca. Dos billones de pesos en la Guajira no debería ser mucha plata, porque de aquí salen billones cada año por el tren del carbón hacia el puerto, hacia las grandes empresas del capitalismo mundial. Pues, Lucas, eso fue lo que dijo hace un mes el presidente Gustavo Petro, pero hicimos rápidamente un gráfico para que entendamos un poco qué es lo que está proponiendo el presidente Gustavo Petro. Entonces, lo que él dice, Lucas, es que para poder llevar agua a la Alta Guajira, que es donde siempre están los problemas de desabastecimiento de agua y desnutrición infantil en la comunidad indígena Guayú, pues lo que él busca es llevar desde la represa del río Rancherías un tubo hasta la Alta Guajira. Entonces, ahí estamos a esta hora en nuestro YouTube Live mostrando cómo sería ese proyecto. Por supuesto, Lucas, es un proyecto bien ambicioso. O sea, estamos hablando de una mega obra, ¿no? De cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros, Lucas, y recordemos que en todo este trayecto existen más de 4 mil comunidades indígenas. Es decir, no todas las... y recordemos que eso ya más adelante lo va a explicar. En la Guajira, las comunidades no son centros poblados, sino que están completamente dispersos a lo largo y ancho del desierto. Pues, Lucas, sigue la W, conoció que en efecto ya existe una licitación por 28 mil millones de pesos, pero, Lucas, esta no es para el tubo de 2 billones, es tan solo para hacer los estudios para ese tubo de 2 billones de pesos. Repítame la cifra. 28 mil millones de pesos para hacer los estudios para ver si el tubo es o no es viable. Por supuesto, esta licitación, Lucas, ya ha generado muchísima polémica, especialmente en el departamento, en donde dicen con 28 mil millones de pesos podríamos hacer muchísimas plantas desalinizadoras, que es lo que está demostrado que efectivamente funciona para llevar agua potable a estas comunidades. Pues, según este documento que conocimos, Lucas, es un proceso licitatorio que adelanta el Ministerio de Vivienda y se espera que sea adjudicado el 17 de julio de este año. Una vez, según lo que nos han explicado, se adjudiquen estos estudios, pues ya podría iniciar el gran proyecto que está anunciando el presidente Gustavo Petro. Pero lo que llama, Lucas, poderosamente la atención es que a la fecha ya existen varios estudios, no solamente realizados por las mejores universidades del país, sino que también las propias administraciones regionales han hecho estudios muy similares. Por ejemplo, en el año 2001, la gobernación de la Guajira hizo un estudio para saber qué tan viable era llevar un tubo desde la media hasta la alta Guajira. Y en su momento, Lucas, en el 2001, la gobernación de la Guajira determinó que por temas de gravedad, el líquido solo llegaría hasta el municipio de Maicao. Pero también en el año 2008, el gobernador Jorge Pérez hizo un estudio similar y determinó que no era una solución viable para el departamento de la Guajira. Pero también encontramos varios artículos académicos referentes a una solución de agua para la Guajira, como el realizado por la Universidad de los Andes, en donde informan cuáles son esas alternativas de solución para poder llevar agua a la alta Guajira. Este estudio, por ejemplo, este que estamos presentando hasta ahora en nuestro YouTube Live, fue realizado en el año 2020 por la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental en la Maestría de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. Llama poderosamente la atención que hasta la fecha, aunque existen muchísimos estudios académicos en la Universidad Nacional, la Universidad Distrital y la Universidad de los Andes, ni el Ministerio de Vivienda, ni el Viceministerio de Aguas hayan consultado o contactado a este tipo de profesionales que ya llevan un trabajo, pues Lucas, muy juicioso y adelantado. Pero también, Lucas, varios expresidentes hicieron intentos fracasados para llevar agua a través de una tubería de esa magnitud. El primero fue el expresidente Álvaro Uribe de Vélez, quien intentó llevar el agua del río Limón al territorio colombiano en esa época, Lucas, cuando el expresidente Uribe tenía una buena relación con el expresidente del país venezolano, Hugo Chávez. Ese intento, por supuesto, también fue fallido porque encontraron que la comunidad está demasiado dispersa e era imposible llevar el agua a estas comunidades. Entonces, vamos por partes. Usted me dice, esto es apenas una idea del presidente de la República, apenas se va a abrir la licitación del contrato para los estudios de detalle de esta idea del presidente Gustavo Petro. Pero además usted nos dice que ya hubo, no solamente universidades como la Universidad de los Andes, que ya exploraron esta posibilidad, sino que gobiernos pasados, como el de Álvaro Uribe, también lo plantearon y en ninguno de los dos casos consideraron que esta opción fuera viable. Sí, señor. Así tal cual. El expresidente Uribe también lo intentó y hay que decir, Lucas, que esta licitación ya se abrió y se adjudica el 17 de julio de este mes. Pero también está esta posibilidad de llevar un gran tubo al departamento de La Guajira para solucionar el desabastecimiento de agua. El segundo intento lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos, quien en su momento ordenó a su gobierno examinar la posibilidad de llevar un tubo de esa magnitud a La Guajira, pero finalmente no llegaron a este acuerdo y se propuso otra solución para el departamento. Pero también, Lucas, el tercer intento lo hizo el expresidente Iván Duque, con quien también analizó esta posibilidad. Sin embargo, después de varios estudios, tomaron la decisión de lanzar el programa Guajira Azul, en el cual terminó construyendo unas pilas públicas que, por cierto, no tuvieron mucho éxito y no funcionaron justamente por la cultura del territorio de la comunidad Guayú. O sea, tampoco les funcionó esa estrategia del gobierno. No, es decir, varios gobiernos han hecho estudios y analizado cómo vamos a solucionar el problema de la agua en La Guajira y esta propuesta que voy a hacer el presidente Gustavo Petro está dentro de esas posibilidades que analizaron los expresidentes y los exgobernadores de La Guajira. Y, Paula, ¿y usted sabe dentro de esta investigación qué hizo? ¿Por qué razón no es viable hacer el tubo? Sí, Lucas. Y es que justamente en Sigue la W consultamos a varios topógrafos, topógrafos, ingenieros, geólogos e incluso, Lucas, a las comunidades ancestrales de La Guajira, quienes coinciden en que esa solución que propone el presidente Petro es inviable por varias razones. La primera, Lucas, es que, como le decía, las comunidades de La Guajira están muy dispersas, por lo tanto, el solo tubo no soluciona el problema. Es decir, que si quieren un proyecto más grande, pues no costaría dos billones de pesos, sino muchísimo más. No hay centros poblados porque lo que nos pregunta Lucas es cómo van a hacer para de ese tubo sacar agua para más de 3.600 comunidades que están ubicadas en La Alta Guajira. ¿Cómo hacen para controlar más de 300 kilómetros de tubo cuando lo que hoy en día, Lucas, sucede con los pequeños acueductos que hay en algunos municipios, es que la comunidad, por no irse hasta el inicio del acueducto, pues empiezan a chuzar los tubos. Entonces, tener el control de un tubo tan gigantesco que va desde La Media hasta La Alta Guajira es una solución inviable como la están proponiendo hasta ahora. Pues mire lo que pasa con los tubos de petróleo. ¿Cuántos huecos, Andrea, le meten a Cañolimón, Covillas o Mauricio de todos los días? Desde hace años. Desde hace años. Y el presidente, en esa misma intervención que usted mostró hace unos minutos, de hecho dijo, hay que dirigir los esfuerzos, la fuerza pública, a cuidar el tubo del agua, no el tubo del petróleo. Sí, señor. Entonces, como lo está proponiendo hoy el presidente Gustavo Petro, es inviable. Tendríamos que hablar con la ministra de Vivienda, que justamente esperamos nos atienda esta semana, que ya no respondió, que dijo que sí tienen... Es que creo que están en cambio. ¿Quiere una menta? ¿Quiere la garganta? Pues es que no creo que conteste, porque ella está en el sonado de quienes salen, ¿no? No, ella dijo, ya voy a salir a explicarles cómo sería ese proyecto. No, la ministra es una mujer, es una mujer responsable y que seguro tendrá la información. El problema es que vamos a ver si sigue en el puesto cuando llegue el momento de hablar, ¿no? Porque ese es uno de los nombres que si habla, pues puede estar dentro del remesón ministerial. Sí, Lucas. Pero en lo que coinciden todos estos expertos de las diferentes universidades, como del territorio, gente que conoce muy bien su territorio, incluso las comunidades ancestrales guayú, lo que nos dicen es que lo que sí funciona en este departamento es lo que iban a hacer en la gestión del riesgo, las desalinizadoras, los haueyes y los pozos de agua dulce. Pues fíjese en lo que está haciendo la W, el DAPRE, Prosperidad Social y el Grupo Aval en ese plan piloto en el departamento de La Guajira. Bueno, pues importante oír qué dice el Ministerio de Vivienda, el Viceministerio de Aguas, porque si lo que usted dice es técnicamente correcto, pues estamos ante una situación en la que podríamos estar pendiendo mucha plata que se podría destinar a esas alternativas que sí son viables. Y que expliquen, Lucas, si lo que cuesta dos billones de pesos, que eso es lo que nos explicaron, es sólo el tubo como tal, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, o esto incluye todas las redes para que sea posible distribuir el agua a toda esa comunidad que está dispersa en la Alta Guajira. Pues muchas respuestas necesitamos y ojalá la ministra Catalina Velasco, que además conoce muy bien el tema, nos pueda dar algunas luces sobre ese proyecto ambicioso que ha planteado el gobierno de la construcción de un tubo en el departamento de La Guajira para llegar agua potable. Gracias por ver el video.